Carlos Castelar Sassieta, de 76 años, desaparecido desde el domingo por la tarde. Esto ocurrió en Surquillo. Él padece de Alzheimer. Al momento de su desaparición, vestía jean azul claro, con chompa verde claro, cuello alto y una casaca negra, también zapatillas negras. Atención, porque cualquier información, de manera responsable, por favor comuníquese el número que está saliendo en pantalla. Su familia se los va a agradecer eternamente. 9 con 24, hacemos la pausa. Regresamos.